Música Señora, su nombre? María Peral María, cuéntanos, ¿cuál es la situación con su hijo? Mi hijo tenía dos meses, yo hace dos meses, yo estaba en hospital, va a tener dos meses ahora. Y el hijo mío agarró y se escapó del hospital cuando estaba ingresado para operarlo, se escapó de allá, firmando él mismo una de alta, lo cual él no estaba con condiciones para firmar de alta, porque él estaba hablando muchas cosas que no eran de una persona normal. Y le digo allá al hospital, busqué ayuda allá, le dije que por favor no me la dieran a de alta, porque él no estaba para firmar de alta. Y ellos agarraron y se la dieron. ¿Dónde quedó ubicado el hospital? San Vicente de Pau. ¿En la parte de la psiquiatría? El primero estaba interno, en trauma. En trauma. El doctor Díaz, después que me indicó los materiales para operar, dijo mío que era el de autofobia, así rubando, ya que lo iba a operar a mí. Yo fui por consulta, después que mi hijo agarró y se fue a la plaza del hospital, fui por consulta, y él dijo que no me lo iba a operar porque había firmada de alta. ¿Y de qué le iban a operar? ¿De qué le iban a operar? Esa no era su responsabilidad. Entonces yo le dije que mi hijo tenía problemas, realmente que se le iba a operar hasta un poco, porque él se deprimió mucho por la forma como ella estaba. Entonces, él dijo que eso no era su problema. ¿El doctor le dijo eso? Él dijo que no era su problema, que él no me lo iba a operar. Yo no quiero ni siquiera que me lo pongan a la plaza. ¿Eso fue en el hospital? En el hospital, por consulta que yo lo llevé. Y no quiso ni siquiera verlo, le dije que no me lo pusiera a la mano a mi hijo. ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Díaz. ¿En qué turno fue eso? Eso fue en el turno de la mañana. ¿Cuándo fue eso? Hacen como dos semanas. Dos semanas. Están allá en huevo y voy al hospital porque entonces es disparato. En mi casa me está debatando todo. Lo bajo para allá, me lo dejan interno en psiquiatría y se me escapa de psiquiatría. No se escapa, estoy a la semana en una llamando para que vayan a buscar a la ambulancia en 9 a 11. Pero no se lo quieren llevar porque no son sus problemas. ¿Y así mismo le dicen? Que no son problemas de ellos porque eso es un problema psiquiátrico porque ellos no tienen que ver con eso. ¿Y el brazo? ¿Cómo está el brazo? ¿La herida cómo está? La herida ella tiene ya bien. Es lo que tiene el hueso roto. ¿El hueso roto? Tiene un hueso roto. Le digo a la que me manden una patrulla entonces para que me lo bajen para acá. Entonces yo voy aquí a ver lo que yo voy a hacer para hablar con el psiquiatría y me ayuda. Pero aún así dicen que no. La noche mismo le dije que me bajaran la patrulla. Porque me llevaron la patrulla de aquí después que me bajaran la patrulla porque estaba allá. Iba a matar un agente que iba a acabar con todo el mundo. Que su papá estaba interno en el hospital que se está muriendo. Y dice eso. Yo no sé de quién está hablando.